En una rueda de prensa realizada el pasado lunes, el Movimiento Popular del Municipio de Las Guaranas exigió a las autoridades competentes la construcción de varias obras en ese municipio y además que estén a conocer los asesinos del dirigente del Falpo, Vladimir La Antigua. El 17, el miércoles 17, acordamos la destitución del fiscal rey Victorio por no haber sometido a la justicia el asesino de Vladimir, un joven bueno, sano, que luchó no solo por la comunidad de San Francisco de Macoís, sino que estaba luchando por la comunidad de Las Guaranas. Él sabe cuáles son los asesinos porque en el video muestra claramente quién asesinó a Vladimir. Nosotros estamos pidiendo justicia. Otra cosa que estamos demandando en Las Guaranas es la dotación de agua potable. Todo el mundo sabe la situación por la que nosotros atravesamos por no tener agua potable. La construcción de la carretera, Las Guaranas-Pimentel, Las Guaranas-Laenea. También estamos pidiendo que se nos haga un sistema cloacal. Aquí la contaminación es terrible cuando llueve, que todos los cépticos lo descargan en las calles, en las aceras, en los contenes. Y netene, Robinson Polanco.